Chío Miranda. Así es, porque se acercan los Juegos Bolivarianos que se inician el 28 de noviembre. Y te cuento que Casey fue en busca de una de nuestras deportistas, una de nuestras representantes. Una de las mejores deportistas que tenemos y tengo entendido que le ha hecho un reto. ¡Exacto! Vamos a ver a quién retó Casey y en qué deporte. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver Casey. ¿Y contra quién también? A ver Casey. Contigo Bregua. Nos habrás dejado bien Casey, ¿no? Yo no juego. Soy campeona nacional y el día de hoy les voy a mostrar cómo monto. ¿Qué es lo que necesitamos para empezar a practicar este deporte? Bueno, lo primero que nada, unas zapatillas adecuadas. Por ejemplo, yo tengo estas. ¡Uy, Brigitte, pero son de asado duro! Son las fieles. La verdad es que son las fieles. Por ejemplo, no puedes usar tacos. No puedes usar zapatillas para correr. Porque si no... ¿Te puedo caer? O sea, así como estoy... Empecé desde los ocho años. Ahorita tengo 17. ¿Ocho años? Ocho años. Yo a los ocho años comía tierra, Brigitte. Tú en esa época estabas ya patinando. ¿Cómo así te nació ese amor? La verdad es que fue gracias a mi hermano. O sea, cuando yo era chiquita, él me contó que yo era muy llorona ya. ¿Ya? Me daba demasiado miedo. Él me llevaba siempre a... Cuando iba a montar... De hecho, me llevaba siempre a San Borja. El uniforme es casco. Casco. Codera. Coderas. Coderas. Rodilleras. Doble rodillera. Doble rodillera. Las zapatillas muy importantes. Ajá. Y, por ejemplo, yo también utilizo tobilleras. Brigitte ya está lista ya para patinar, pero cuéntanos a todos, por favor, si alguna vez te sentiste juzgada por hacer este deporte, ¿no? Porque se tiene ese pensamiento aún de que las chicas no podemos hacer deportes extremos. Pero eso es mentira, señores. Acá tenemos una campeona nacional de skateboard. La gente, bueno, cuando era chiquita, sí eran muy machistas, o sea, decían que el deporte, este deporte era solo para los niños, que las niñas no podían hacerlo porque, bueno, era muy idealizado como solo para los niños y, de hecho, también era como, o sea, no lo veían bien. Estamos ahorita parados, este, era como una meta llegar acá, porque era, es muy difícil entrar y permanecer acá. Y yo estoy lista, por favor, vamos a llevar la patineta para empezar a hacer los trucos, ya estoy emocionada. Ya, pero antes te tengo que mostrar un par de trucos. Ok, ya te llevo la patineta, ¿en dónde te llevo? No, 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 espera, espera, aquí sí, es allá. Ahora sí ya estoy lista, ya te voy a practicar, pero llegó mi momento, por favor. ¿Qué es lo que necesito? Así es, ¿qué es lo que necesito? Primero, ponernos las protecciones, muy importante. Ok, vamos con la protección. Siéntate, acomódate, ponte el casco y yo te voy a ayudar. ¿Estoy lista? Estás lista, muy bien. Estás ready. Faltan bien, Kate, aquí está. Obvio, ese va a ser el tuyo. Bueno, Casey, primero que nada, ¿ya viste la rampa? Sí. Bueno, Casey, primero tenemos que poner la tabla en el filo, que se llama el coping, de color verde. Eso, el otro pie, el otro pie, con Bridget, le ayuda y le endereza a Bridget, ayúdale, le da indicaciones. Teatres, vamos, teatres. No, vamos a... ¿Y de ahí? Bueno, y teatía, no. Ven, siéntate, Casey. Siéntate, Casey. Bridget te va a dar las indicaciones cómo tirarte de sentadita. Bajamos así un poquito, un poquito, y ahí nos soltamos. Ya, uno, dos, tres, suelta. Eso. Es que ellos creen que porque estoy acá de reportera, no sé, pero yo vengo de San Martín. Es que ella pueda representar a nuestro país y a todas las chicas del mundo. En este deporte en este deporte de alto rendimiento y, bueno, que lo podamos fomentar de una manera increíble y muy segura. Que estoy muy orgulloso de su esfuerzo, de todo lo que ha logrado en este transcurso de estos años y, bueno, le deseo lo mejor, que se relaje, que se divierta y que haga lo mejor que ella sabe. Yo soy jefe de deportes y competiciones, delegado y de los Juegos Bolivarianos. Los Juegos Bolivarianos inician el 28 de noviembre y van hasta el 8 de diciembre. Nuestra ciudad principal es la ciudad de Ayacucho. También tenemos deportes aquí en Lima, en este, bueno, en este momento nos encontramos en la sede Legado Costa Verde, en donde se van a realizar tres deportes para esto. Los invitamos del 28 de noviembre al 8 de diciembre para asistir a estos Juegos Bolivarianos. Las entradas son gratuitas. Estén atentos a nuestras redes para mayor detalle. Ayacucho somos todos. Desde el 28 de noviembre hasta el 8 de diciembre se celebran los Juegos Bolivarianos. Ay, ay, ay. Oye, nos quedamos, bueno, me quedé impresionado porque es un deporte, la verdad, que para muchos puede ser algo sencillo como para Casey, que a alguna vez me pasó lo mismo, ¿ok? Es sumamente complicado. Es sumamente complicado. Es que es rewarding, así es. Además, como bien lo dice, las zapatillas, como bien, no hay un skater que tenga una zapatilla nueva, sin raspar. Las más raspaditas, porque ella está pegada, o sea, ponen una lija. Tienen que ser esas planitas, o sea, no las que, por ejemplo, utilizan para ustedes para ir al gimnasio, para correr, no. Tienen que ser las planitas. Oye, pero qué bien, ¿ah? Brigitte nos va a representar, que ya lo saben, a partir del 28 de noviembre, las entradas son completamente gratis. Hay deportes que se van a realizar aquí en Lima, pero la sede principal es en Ayacucho. Ayacucho. 33 disciplinas. Imagínate. Y tenemos el orgullo. Y mira, y este deporte, bueno, yo tengo entendido que hay muchos representantes, hay muy buenos. Y para que esté Brigitte, imagínate la calidad que debe tener como deportista, definitivamente. Tiene que ver mucho progreso, mucho empeño. Yo creo que tenía que haber sido Rocío para que Rocío como deportista pruebe realmente ese tipo de bajadas. Escúchame, yo en algún momento, en mi chiquititud, montaba skate. Había, había. Montaba, sí. Sí, había. Pero, este, ya con el tiempo le perdí la práctica, ¿verdad? Y me dediqué más a los patines. No, yo también full patines. El skate, de verdad, el skate no. ¿Y respeto? Sí, el skate mi respeto, porque es diferente. Vamos a recrear. No, vamos a mejor recrear, no, vamos a volver a mirar la destruida. La Casey, escúchame, es que Brigitte también bien mala, la manda a la rampa profesional. Al hueco, al hoyo ahí, que se lance nomás la Casey. ¿Tú te imaginas si hubiera bajado esa olla? Imagínate. No, mira, si cuando bajó sentadita nomás, ella desde la resbaladera de su casa, ahí en el parque de San Martín, con las husas. Ahora, para que se haya caído en ese nivel tan pequeño, mi madre, ella nunca, en su vida, ha patinado. En su vida. Mira, pero miren, todavía dice, yo soy de San Martín, chochero. Exacto. Pero escúchame, es que no es fácil, es un deporte de equilibrio, de control, porque tienes que saber controlar tu cuerpo. Y está afuera, y aparte está afuera. Y maniobrar el skate. Además, el patín está contigo adherido, pero el skate no, el skate está afuera. Mira, mira, mira la Casey. Mira esa bajada. Todo bien, y pon. Mira, mi hijo Valentino, mi Valentino de ocho años. Su cadera, pobrecita, la bebé. Con razón, el otro día la he visto cojeando. Todo así. Casey, una pequeña caída. Una pequeña caída. Te quiero contar que este deporte viene siendo, viene siendo, me hace reír, viene siendo practicado hace muchos años, y es más, en la Costa del Verde justamente, la idea genial de muchas, no sé de quién fue la idea, pero hicieron un circuito muy bonito. Lo que pasa es que ese circuito de legado se realizó cuando se fue aquí los Juegos Panamericanos. Muy bien hecho. Entonces, hicieron muchas sedes muy bonitas, y entre ellas quedó esta de acá del skate, el skate park. Pero antes de este hermoso parque, los distritos también se juntaban, los chicos skaters, y le hacían sus barandas. Ahí en San Miguel, en Inglaterra, en La Molina, en el Callao también. Y ahora, por fin podemos decir que todas esas prácticas en estos parques que viajaban de distrito a distrito, están teniendo frutos. Así es, así que ya lo saben, vamos a apoyar a nuestros atletas, a nuestros deportistas, a partir del 28 de noviembre al 8 de diciembre. Más de 1.300 deportistas de 7 países llegan al nuestro, obvio que la sede principal es en Ayacucho. En Ayacucho va a ser la sede principal, pero hay deportes que se van a realizar aquí en Lima también. ¿Cómo se da este circuito en Ayacucho, no? Ajá. Impresionante. Bueno, estaremos atentos, por favor, que Casey también vaya a Ayacucho para que muestre sus capacidades, ¿ok? No, no la mandes a la sede. Bueno, bien. ¿Cuánto falta ya? No, ya estamos atentos.